Y en la cuenta de tres, y dice así, hola, hola, para ti y para mí, hola, hola, nuestra clase empieza así, a ver, hoy día vamos a saludar con los pies, a ver, saludo con los pies, a ver, mueve esos pies, salude con los pies, que se vean esos pies, eso, Kian, a ver, eso, muy bien. Saludo con los codos, con los codos, con los codos, eso, saludo con los hombros, a ver, con los hombros, con los hombros, hola Austin, salude con los hombros. Y volvemos a empezar, hola, hola, para ti y para mí, hola, hola, nuestra clase empieza así, ¿cómo están hoy día? Bien, bien, bien. Me dio valor a mí. Excelente, esa energía me gusta, esa energía me gusta. Entonces, a ver, con nuestro calendario vamos a empezar. A ver, a ver, a ver, a ver. Don, don Gael. Gael, Gael, Gael. Ayer, ayer fue jueves. Hoy día, ¿qué día será? Viernes. El Gael. Viernes. Viernes, muy bien, el último día de la semana, el día número cinco. Viernes. ¿Y Kian? Kian, si hoy es viernes, mañana, ¿qué día será? Chanchanchancho. Claro. Sábado, muy bien, sábado, fin de semana. Excelente. Entonces, vamos a repasar los días de la semana. Atención, atención. ¿Quién está bien? Una. Atención, atención. Vamos a repasar los días de la semana. Vamos a repasar estilo rock and roll. La de la... Vamos, vamos, rock and roll con todo. Vamos, vamos. Último día, nadie se enoja, vamos. Rock and roll con todos. Y... A la cuenta de la playa. Uno. Ahí está la Rose en la playa. A la cuenta de... Dos. Hola, Renato. 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 Vamos a cantar la canción de los días de la semana. ¿Cómo estás, Rose? Renato. Estoy en la playa. Renato, Rose. Renato, Rose. Renato, Rose. Vamos a cantar la canción de los días de la semana estilo rock and roll. Ya, atención, atención, entonces. Rock and roll con todo el ánimo. Como día viernes, vamos. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Y dice así, lunes, martes, miércoles y jueves. Y ustedes dicen, lunes, martes, miércoles y jueves. ¡Eso! Hasta el viernes al colegio voy. Hasta el viernes al colegio voy. Y sábado y domingo me quedo en la casita. Sábado y domingo me quedo en la casita. Y después todos juntos a descansar. Con papá y mamá a descansar. A descansar. A descansar. Papá y mamá. No, no les creí mucho. Ahí la Rose. Esa es la energía del rock and roll. Muy bien, Rosemary. La Sofi también. Los demás, ¿qué les pasó? Se me durmieron. Las niñas estaban despiertas en esta clase. Dios mío. ¡Vamos a ver, vamos, vamos a ver! Vamos a ver, ponga sus manos acá para llenarnos de energía. A ver, sus manos cerca de la pantalla. A ver, manos cerca de la pantalla para llenarnos de energía. A ver, energía, 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 energía. Ahora estamos listos. ¿Estamos listos entonces? ¿Ya? Canción de los días de la semana. Estilo rock and roll. Vamos juntos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Lunes, martes, miércoles y jueves. Lunes, martes, miércoles y jueves. Hasta el viernes al colegio voy. Hasta el viernes al colegio voy. Sí. Eso. Sábado y domingo me quedo en la casita. Sábado y domingo. A descansar con papá y mamá. A descansar. Papá y mamá. A descansar. Papá y mamá. Ahí sí que les creí. Ahí sí que volvió la energía del curso. Dios mío santo. ¡Bien! A ver. A ver. A ver, a ver. ¿A quién tengo por acá? ¡Don Austin! Don Austin Hernández. Austin, Austin. Austin. ¿En qué mes estamos, Austin? ¡Gracias! ¿En qué mes? Es un mes que empieza con agosto. Agosto. Muy bien. A ver, lo vamos a repetir todos juntos de nuevo para que no se nos olvide. Nos quedan aquí grabaditos en la cabeza. Vamos juntos. Agosto. 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 Y a ver, Renato. Renato, Renato. ¿Dónde estás? ¿Se ve? Renato. Renato, Renato. ¿En qué estación del año estamos, Renato? ¿Estaremos en otoño porque se están cayendo las hojas? ¿O estaremos en invierno porque ya está haciendo más frío? Inverno. ¡Invierno! ¡Invierno! ¡Muy bien! Y Rosemary, ¿cómo está el día hoy? Bien. ¿Pero cómo está? ¿Estará lloviendo? ¿Estará cayendo nieve? ¿Habrá viento? ¿Estará nublado? ¿Hay sol? ¿Hay sol con nubes? ¡Hay sol! ¡Sol! Entonces lo dejamos ahí. A ver, entonces, recapitulemos. Estamos a viernes, último día de la semana. En el mes de agosto. En la estación del año que se llama invierno. Y tenemos un día soleado. Entonces, atención, atención. Durante el mes de agosto empezamos a estudiar. Durante, alguien está conversando por ahí. Silencio para que los demás compañeros puedan escuchar. Durante el mes de agosto empezamos a estudiar el espacio. Vimos. A ver, esto que tenemos acá, ¿qué será? Miren. ¡La tierra! ¡La tierra! Muy bien. Y este de acá, ¿qué será? ¡El sol! Muy bien. ¿Y este de acá? ¡La luna! ¡La luna! Muy bien. Y dijimos que la tierra es un planeta. ¿Es un satélite o es una estrella? ¿Qué era la tierra? ¿Qué es la tierra? Un planeta. Algo para respirar. Ya, ¿pero qué será? A ver, ¿qué es? ¡Se armó un planeta! ¡Un planeta! Un planeta excelente, Rosemary. La tierra es un planeta que tiene estas partes azules que, ¿qué es? ¿Lo azul que se le ve? ¡Agua! ¡Agua! Muy bien. ¿Y esas partes que son medias café con verde? ¡Tierra! ¡Tierra! La tierra donde vivimos. ¿Y esas manchitas blancas, qué era? ¡Nubes! ¡Las nubes! Entonces, tenemos la tierra, que es un planeta. Vimos también el sol. ¿Y el sol qué era? ¿Qué es? ¿Será un planeta? ¡Una estrella! ¡Excelente, Gael! Y a ver, Sofía, esta estrella, ¿de qué está hecha? ¿Estará hecha de tierra? ¿Estará hecha de fuego? ¡De fuego! ¡De fuego! Como es una estrella, las estrellas están hechas de fuego, de muchas explosiones. Entonces, ¿cómo creen que es la temperatura en el sol? ¿Hará frío o hará calor? ¡Calor! ¡Calor! Es sumamente caliente. Imagínense acercarse a este fuego enorme. Y a ver, ¿quién era más grande? ¿El sol o la tierra? ¡El sol! ¡El sol! El sol es mucho más grande. Miren, la tierra es del porte de este punto que les voy a dibujar acá. Miren. Ese puntito blanco, ¿lo alcanzan a ver? Ese puntito es el tamaño de la tierra al lado del sol. Así de grande es el sol. La tierra al lado del sol parece una pulga. Miren. A tiempo. Es muy pequeñita la tierra en comparación al sol. El sol es gigante, enorme. Miren. Ese puntito sería la tierra al lado del sol. Así se vería la tierra al lado del sol. Así de chiquitito. No sé. Y a ver, entonces tenemos el sol que es una estrella. La tierra que es un planeta. Y este de acá, la luna, ¿qué será? ¿Será una estrella? ¿Será un satélite? Satélite. Satélite. Muy bien. Y Renato, ¿de qué estará hecha la luna? ¿Estará hecha de fuego como el sol? La luna, Renato, no tiene agua. La luna no tiene ni agua ni aire. ¿De qué estará hecha, entonces, si no tiene agua ni aire? ¿De qué se te imagina a ti? ¿Qué crees tú? Piense ahí. ¿Qué se te ocurre? ¿De qué podrá estar hecha? ¡Dilo, Renato! Yo sé que lo tienes ahí en la punta de la lengua. Dígalo, dígalo. ¿De qué estará hecha, Renato? ¿Estará hecha de agua? ¿Estará hecha de roca? ¿Estará hecha de fuego? De roca. ¿De qué? De roca. Ahí lo dijo. De roca. Ahí también lo dijo el Austin. Muy bien. La luna está hecha de roca. Roca. Entonces, atención. Tenemos la luna, que es un satélite. La tierra, que es un planeta. El sol es una estrella. Y el sol, que es una estrella. Excelente. Y a ver. A ver, a ver, a ver. Atención, atención. ¿Atención? Atención, atención. ¿Y quién será más pequeño? ¿La luna o la tierra? La luna, la luna es mucho más pequeña que la tierra. ¿Ya? Y a ver, otra pregunta, otra pregunta. A ver si estaban atentos. ¿En la luna, en la tierra pueden vivir personas? No. ¿Casi? Sí. Nosotros vivimos en la tierra. ¿Por qué no te estoy hablando, papi? Déjelo ahí. Así que, podemos vivir en, las personas sí pueden vivir en la tierra. Y, en la luna, ¿pueden vivir personas? No. 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 En la luna no puede vivir personas porque en la luna no hay ni agua, ni hay aire. Entonces, si nos vamos a la luna, ¿no podríamos respirar? No hay. ¿Ya? No hay. Entonces, atención, atención. Van a traer, miren acá, su modelo del día y la noche. Vamos a explicar entonces el modelo del día y la noche. Rose, ¿usted lo tiene? Si no lo tiene, yo te presto el mío. No lo tengo. No se preocupe, yo vamos a usar el mío, ¿ya? No se preocupe. Entonces. Atención, atención. Entonces, miren, en nuestro modelo del día y la noche, mira, Rose, aquí. El azul. Aquí tenemos, ¿cuál será? Este amarillo que tenemos acá. El sol. El sol. Y aquí, este blanquito más chiquitito, ¿cuál será? La luna. La luna. La luna. Y aquí tenemos, miren, esta que gira acá, la tierra. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a probar cómo gira nuestra tierra, porque la tierra se mueve de esta forma, empieza a girar sobre sí misma. Gira y gira y nunca se detiene y gira y gira, 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 gira. Y en esta tierra vamos a poner, vamos a hacer un puntito o una carita feliz o una estrella para poner dónde estamos nosotros. Por ejemplo, miren. Aquí, yo le dibujé un puntito blanco que es donde estamos nosotros, miren. En este puntito blanco que le puse a mi tierra es donde estamos nosotros, ¿ya? Ah, pues sería. ¿Ya? Si quieren le pone ahí una carita feliz, pero en ese puntito blanco es donde estamos nosotros. Ahí está Chile y ahí estamos nosotros. Entonces, a ver, vamos a hacer girar a nuestra tierra. Ahí nuestra tierra está girando y gira, 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 gira y nunca se detiene. Y ahora miren, ¿qué pasa cuando el puntito blanco, o sea, Chile, está frente al sol? Mamá, es de día. Es de día. Y miren, ahí el puntito blanco, o sea, Chile, miren, se empieza a alejar del sol. ¿Qué va a empezar a pasar? Yo sé. A ver, Sofí, ¿qué pasa? La noche. Aquí están. Eso, se empieza a oscurecer y llega chan, 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 chan. La noche. Entonces, de a poquito se empieza a oscurecer hasta que está totalmente oscuro. Y cuando ya está totalmente oscuro, ¿qué tenemos? Miren, ahí el puntito está tapado. ¿Qué tenemos cuando está totalmente oscuro? La noche. La noche. Muy bien. Y mira acá, la tierra sigue girando. Y miren, se empieza a acercar al sol. ¿Qué estará pasando? Es de día. Es de día. Empieza a amanecer hasta que es totalmente de día. Y así la tierra gira todos los días. Y mira al sol cuando es de día y vuelve a darle la espalda al sol para mirar a la luna cuando es de noche. ¿Ya? A ver, ahora quiero que me lo muestren ustedes. ¿Ya? A ver, muéstrenme con su modelo la noche. A ver, muéstrenme con su modelo, ¿cómo sería la noche entonces? ¿Dónde está mirando el puntito? ¿Estará mirando al sol o estará mirando a la luna? A ver, muéstrenmelo ustedes. A ver, muéstrenmelo entonces. ¿Cómo sería entonces? ¿Dónde está el puntito? Ahí el, el, Austin. A ver, Austin, córralo un poquito más para el lado para poder verlo porque está ahí justito. El sol y la luna. Eso, Austin, mira ahí el, eso. ¿Y dónde estás tú, Austin? Ahí. Eso. A ver, la noche, muéstrenme la noche. A ver, todo muéstrenme la noche. Muéstrenme cómo sería su modelo la noche. Eso, Austin. A ver, y ahora muéstrenme en su modelo cómo sería. El día. A ver, ¿cómo sería el día? El puntito mirando al sol. Muy bien, el puntito mirando al sol. Eso. Y a ver, ¿qué cosas podemos hacer de día y qué cosas podemos hacer de noche? A ver, Kian, Kian Román, dígame una actividad que podamos hacer de día. ¿Qué cosas hacemos de día, Kian? Estudiar. Ya, estudiar. A ver, Gael, dígame algo que podamos hacer de noche. Les voy a preguntar a todos. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué cosas, Gael? Podemos, de noche podemos ver una película y acostar. Ya, muy bien. Ya, sí, también de noche se puede ver películas y nos podemos acostar. A ver, Sofie, ¿qué podemos hacer de día? A ver, ¿qué se... Ir a la plaza. ¿Ya? Y a comer un heladito. Excelente, ir a la plaza a comerse un helado, qué rico. A ver, Austin, ¿qué otra cosa podemos hacer de noche? ¿Qué haces tú de noche? Dormir, dormir, muy bien. A ver, Rose, ¿usted qué hace de día? ¿Qué haces tú de día? Con mi papá a su casa y comprarme un helado. Excelente, también con helado de día, muy bien. A ver, Renato, ¿y usted qué hace de noche? ¿Qué haces en la noche, Renato? Ver películas, pero igual me quedo dormido. Muy bien, en la noche nos empieza a dar más sueños, ¿cierto? Y a ver, ¿cuándo tomamos desayuno, por ejemplo? ¿El desayuno lo tomamos en la noche o lo tomamos en el día? En el día. En el día. ¿Y cuándo nos podemos lavar los dientes? En la noche. En la noche. En el día y en la noche. En las dos nos podemos lavar los dientes, en el día y en la noche. Muy bien. A ver, ¿y cuándo nos podemos bañar? En el día y en la noche. En los dos hay personas que se bañan en el día y hay otras personas que se bañan en la noche. Es cierto. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Van a traer su libro, el de números, porque vamos a hacer unas páginas del libro, ¿ya? Se las voy a compartir por acá. Vamos a hacer la página 2-1. Ese mismo, Gael. La página 2-2 también. Y la página 2-4. 2-1, 2-2 y 2-4. Vamos a partir con la 2-1. Página 2-1, 21. A ver aquí. 21, 2-1. 21. Se lo voy a compartir igual por acá. No, eso no es. La página 2-2-1. La página 2-1. La página 2-2-1. ¿La 21, tía? La 21, sí. Ya. Vamos a ocupar entonces lápices de colores y el libro, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo este niño que tiene ahí el pelo ondulado? ¿Tiene el pelo como el Austin? ¿Ya conozco al Austin? ¿La 21? ¿Al Austin? ¿Al Austin? ¿Tiene el pelo con rulitos como el Austin? La 20, tía. La 21. Pero me parece la 21 esto. ¿Y ahora? Es el libro azul. Estoy de 21. ¿Y ese? A ver. Es el de números. ¿El de números? ¿El de números? Sí, ese es el número. Me parece. No sé si es el problema de esto. No sé si es el número dos. El trazo y letras. O sea, el lógico de números dos. No se preocupe, no se preocupe. Entonces, los que están ahí buscando su libro todavía, espérenme. Miren aquí, los primeros dibujos que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vemos? Miren este niño de acá. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está comiendo. Comiendo. Y miren, ¿qué habrá pasado antes? Ya, ya está haciendo. ¿Qué habrá pasado primero? ¿El plato estaba, el niño estaba comiendo o el niño ya terminó de comer? El niño se va a lavar los dientes. Pero aquí, miren la foto primero, miren acá. ¿Qué habrá hecho primero este niño? ¿Se habrá comido, estará comiendo la comida o habrá terminado de comerse la comida? ¿Qué habrá pasado primero? ¿Qué habrá terminado de comerse? Pasó, o sea... ¡Terminó de comer! O sea, primero él terminó de comer y el plato volvió a estar lleno. No. ¿Sí o no? O primero el plato está lleno y después el niño se comió todo el plato y lo dejó vacío. ¿Qué habrá pasado primero? ¿El niño tenía el plato lleno? Después el niño se comió toda la comida. Eso mismo, entonces lo que pasó primero fue que el niño tenía, miren, su plato lleno. Y después el niño dejó su plato vacío. El niño dejó su plato vacío y por eso no... Es que hay muchos niños hablando, tienen que... No aguantan tanto ruido para que no se acople tanto. Ya, entonces... ¡Atención! Vamos a pintar... Renato, te voy a silenciar un poquito que suena mucho. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Y lo que ocurrió después, lo vamos a pintar de color azul. ¿Ya? ¡Sí o no se lo escucha! Están hablando juntos. ¿Dónde se acopla? ¿El marco? ¿Esto es el marco? Esto. Esto es el marco. Entonces, miren, vamos a pintar lo que rodea el dibujo del niño de color verde o azul. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió primero? ¿Eso? ¿Qué ocurrió primero? Primero comió. Primero, entonces el niño estaba comiendo. Entonces, este lo vamos a pintar de color... Verde. Verde. ¿Y lo que ocurrió después? Azul. Azul. Los demás, ¿cómo escuchan? Bien. Bien. Es que a veces hay papás que les pasa que por la señal... Se empieza a escuchar más bajito. Yo te escucho súper fuerte, Rose. Pero a veces por la señal se empieza a perder un poco el sonido porque los compañeros sí me están escuchando, dicen. Tiene que salir... Sí, se le escucha súper bajito y la red no alcanza a escuchar nada. ¡Aleza y meterse! Lo que puede funcionar, que a mí a veces me sirve, es desconectarme y volverse a conectar porque a veces por la señal... Ya, lo vamos a desconectar y lo conectamos, quiero... Ya. Entonces, lo que ocurrió primero, el niño estaba comiendo su comida, lo vamos a pintar de color verde, y lo que ocurrió después, el niño dejó su plato vacío, lo pintamos de color azul. Vamos, Renato. No encuentro el libro. No se preocupe, lo hace aquí conmigo, Renato. Mientras tanto. Vamos, Rose. ¿Cómo escuchas, Rose? ¿Escucha un poquito mejor? Sí. ¡Eso! ¡Eso! Rose, ese es el viejo truco, a mí también me pasa a veces por cuando tengo mala conexión que empiezo a escuchar bajito. Entonces me desconecto y después vuelvo a conectarme y escucho mejor. Entonces, ya terminaron de pintar lo que ocurrió aquí al niño, al niño que estaba comiendo, ¿ya pintaron los marcos? ¡Vamos! ¡Mate vos! ¡Entonces! ¡Miren aquí abajo! ¡Miren aquí abajo! ¡Este niño de acá, ¿qué está haciendo? ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¿Y qué habrá hecho primero el niño? ¿Estará armando sus cubos? ¿O ya terminó de hacer su, ya hizo su torre? ¡Ya está armando! ¡Está armando! ¡Entonces! ¿Qué es lo que voy a pintar? ¿Qué voy a pintar de verde? ¿Cuando el niño está armando su torre o cuando el niño ya terminó su torre? ¿Qué es lo que voy a pintar de verde? ¿Qué es lo primero? ¿El niño está armando su torre o el niño ya hizo su torre? ¡Sí, armando su torre! ¡Armando su torre! ¡Entonces esto lo vamos a pintar de verde! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¿Qué es lo que ocurrió después? ¿Qué hiciste? ¿Por qué aprietas ahí, no? ¡Acá! ¡Ahí! ¿Están entiendo ahí? ¡Aponder! ¡No! ¡Ese! ¡Miren! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese es verde! ¡Entonces! ¿Qué ocurrió después? ¡Ahí está armando! ¡Ahí está armando! ¡Ahí está! ¡Ya está armando! ¿Qué ocurrió después? ¿La torre está lista? ¿O el niño está armando la torre? ¿Qué fue lo que ocurrió después? ¡Ya está lista! ¡Excelente! Entonces, ¿dónde está la torre lista? La vamos a pintar de azul, porque es lo que ocurrió después. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? Mira, fíjate. ¿Qué está haciendo el niño ahí? Mira. ¿Qué está haciendo? ¡Ese es azul! Cuando lo terminen de colorear, me avisan. ¿Ya? Cuando lo terminen de colorear, entonces, me avisan. Yo, mientras tanto, voy aquí a pasar la lista. Pase, pase. Hay que pintar todo. ¡Oye, no era! No, no. No, ese era verde. Ese es verde rojo. ¡Pero miren! ¡No viene verde este! ¡Y no viene bien! ¿Qué pasó, Rosemary? Corina y mi hermano se están confundiendo. Hágalo usted solita nomás, no se preocupe. Tranquila, tranquila. ¡Ya estoy listo! Eso, ¿qué más? El gaella está listo, el Austin también, el Renato. A ver, Renato, mira, ayúdame acá. Mira, aquí tenemos a un niño que se está lavando los dientes. ¿Qué habrá hecho primero el Renato? ¿Qué habrá hecho primero el niño? ¿Le habrá echado primero la pasta de dientes? ¿Se enjuagará? ¡Excelente! ¡Excelente! Entonces, a este le vamos a poner número uno. A ver, Gael, ¿cuál será el número dos? ¿Qué es lo que ocurrió después? ¿El niño se está enjuagando o se está lavando? Se está enjuagando o no, se está lavando. Se está lavando. Muy bien, Sofía. Entonces, a ese le vamos a poner número dos. Y, Gael, ¿qué habrá ocurrido último? ¿El niño se estará enjuagando los dientes? ¿Será lo último? Sí. Se está enjuagando. Muy bien, entonces, como ese es el último, le vamos a poner número tres. Entonces, lo que ocurrió primero, el número uno, es el niño echándole la pasta de dientes al cepillo de dientes. Luego, el niño se empezó a lavar los dientes. Ese es el número dos. Y como número tres, el niño se está enjuagando, ya se está sacando toda la espuma de la boca. Cuando ya hayan terminado, me hacen así, para que pasemos a la siguiente página. ¡Eso, Austin, muy bien! Siéntate bien, hijo. Entonces, los que terminan van a pasar a la página dos, dos. Veintidós. Página dos, dos. Página dos, dos. Está acá. Está acá. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Están listos ya. Eso. Los que están listos entonces van a pasar a la siguiente página. La página dos, dos. Dos, dos. ¿Cuál es el dos? Este. Dos, dos. Mamá. Ya terminé. Eso. Entonces, miren, ¿qué tenemos acá? Miren, en esta foto de acá. No, este, 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 este. La página dos, dos. Sí, la página dos, dos. El uno, el dos, el ocho. La página dos, dos. Miren acá, ¿qué está pasando en esta foto de acá, en esta imagen de acá? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo? Comiendo. Comiendo. Muy bien. Y nosotros, ¿cuándo comemos? ¿De día o de noche? Un día. Ya podemos comer de día, almorzamos de día y cenamos o comemos de noche. Miren acá a esta niña. ¿Qué está haciendo? Está durmiendo. Durmiendo. Y dormir, ¿lo hacemos de día o lo hacemos de noche? De noche. De noche. Miren aquí, está todo oscuro, así que es de noche. Miren aquí al niño. ¿Qué está haciendo? Está jugando. Se está peinando. ¿Y cuándo nos peinamos? ¿De día o de noche? En el día. En el día, para salir, ¿cierto? Y miren acá, esta niña de acá, ¿qué está haciendo? No, no, solo los dientes. ¿Se está lavando los dientes? Seguro, seguro, mira bien. ¿Qué se está lavando? Las manos. Las manos. ¿Y nos podemos lavar las manos en el día o en la noche? O en los dos. En los dos. En los dos. Y miren acá, ¿qué está haciendo este niño? Está divirtiéndose. Y miren, aquí en esta foto, ¿será de día o será de noche? De día. De día. Y miren acá, ¿qué está haciendo este niño? Está en cumpleaños. Está de cumpleaños. Y los cumpleaños pueden ser de día o de noche, o pueden ser de las dos. De día y de noche. De las dos. A dos. Excelente. Y miren a esta niña de acá, ¿qué está haciendo? Se está bañando. Muy bien. Y nos podemos bañar de día o de noche o nos podemos bañar en las dos. En las dos. En las dos. Hay niños que se bañan de día, otros niños que se bañan de noche. Ahí depende de lo que le guste a cada uno. Y miren a esta niña de acá, ¿qué está haciendo? Está estudiando. Está estudiando. ¿Y nosotros estudiamos de día o estudiamos de noche? De día. De día. Ahora miren lo que les voy a preguntar. ¿En qué actividad ustedes se demoran más tiempo? ¿Dormir? ¿Ustedes se demoran mucho tiempo en dormir o duermen poquito y no se demoran nada? ¿No se demoran en dormir? ¿Se demoran en dormir? ¿Qué están hablando? Porque no se pueden decir nada. ¿Se demoran en dormir o duermen cortito? ¿Duermen en poco tiempo? ¿Dormen? ¿Se demoran en dormir? Entonces, como es una actividad que les toma mucho tiempo, lo vamos a rodear con un color azul. Y, Payne, lavarse las manos. ¿Es algo que lo hacen rápido o es algo que se demoran mucho? Rápido. Rápido. Entonces, como es una actividad más rápida, la vamos a encerrar con un color rojo. Entonces, vamos a ver qué actividades nosotros nos demoramos más y en qué actividades nosotros las podemos hacer más rápido. Por ejemplo, soplar las velas. Soplar las velas. ¿Nos demoramos mucho en soplar las velas o nos demoramos poco? Poco. Poco. ¿Entonces la podemos encerrar con color rojo? ¿Por qué nos demoramos poco? Sí. Sí. A ver, Renato, aquí vamos haciéndolo juntos. Renato, ¿tú cuánto te demoras en almorzar o comer? ¿Te demoras mucho o te demoras poco? Me demoro. Mucho. Entonces, como te demoras mucho, lo vamos a encerrar con un color azul. A ver, Renato, ¿y en peinarte te demoras mucho o te demoras poco? Poco. 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 Tienes el pelo muy corto, así que no te dejes demorar nada. Así que lo vamos a poner en color rojo. Porque el Renato se demora mucho. Tiene el pelo muy cortito. No, mira, los rojos son... Tienes el pelo muy cortito. Se demora poquito el Renato en empeinarse. Por ejemplo, la Sofi y la Rose puede que se demoren más en empeinarse porque tienen el pelo más largo. A ver, Renato, ¿en jugar en el parque? ¿O jugar en el resbalín? No, ¿en tirarte en el resbalín? ¿Te demoras mucho en tirarte en el resbalín? ¿O te demoras poco? ¿Eres rápido para tirarte en el resbalín? Yo soy rápido. En el barco me demoro poco y en la bañera. ¿También te demoras? O sea, ¿te demoras poco aquí? ¿Y te demoras poco acá? Yo me tardo poco porque mi mamá me echa dos champús. Ah, te echa el bálsamo para desenrolar el pelo. Y Renato, ¿en hacer la tarea? ¿Te demoras mucho o te demoras poco? Te demoras mucho. Entonces, ese sí lo vamos a rodear con un color azul. Entonces, ahí van a marcar de rojo las actividades que ustedes lo hacen muy rapidito, que se demoran poco tiempo. Y de azul, las actividades que ustedes se demoran más tiempo. El Renato es un fletch para bañarse. Es un fletch para soplar las velas, para lavarse las manos, para tirarse de resbalín, para peinarse. Pero se demora más en comer, en hacer sus tareas y en dormir. ¿Te toma más tiempo? Eso, cuando estén listos, miren acá. Miren acá, atención. ¿Ya terminaron? Esa parte, cuando estén listos, me levantan el dedo. Eso, ahí el Gal está listo, el Austin también, el Renato también, el Tien. Yo también. La Rose también. A ver, Rose, miren Rose, ¿qué será esto de acá? ¡Nine! Me falta una regla. ¡De Barbie! Una regla. Y miren esto de acá, ¿qué será? ¡De Barbie! Pero mira qué es esto. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Un reloj. ¿Y esto sabe lo que es? ¡Ya listo! Esto se llama balanza, nos sirve para pesar, para ver si algo es más pesado o algo es más liviano. Ahora, ya, entonces tenemos, miren, la regla, la balanza y tenemos un reloj. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que nos sirve para medir el tiempo? ¿La regla nos servirá para medir el tiempo? ¿La balanza nos servirá para medir el tiempo? ¿O el reloj nos servirá para medir el tiempo? ¡El reloj! ¿El reloj? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Entonces vamos a colorear el reloj, porque es el instrumento que nos ayuda a medir el tiempo. ¿De cualquier color? ¿De cualquier color? ¡De cualquier color! ¡De cualquier color! ¿De cualquier color entonces van a colorear el reloj? Pero solo el reloj, porque es el instrumento que nos ayuda a medir el tiempo. ¡Vaya, Irán, maña tía! ¡Vaya nomás! ¡Vaya, vaya! ¿Se puede dibujar con dos colores? ¿Se puede pintar con dos colores? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que tiene que dibujar? Tiene un lápiz de dos colores. ¡Y este tiene dos puntas! ¡De colores distintos! ¿Son cuadrados? ¿Son cuadrados? ¿Qué estás haciendo? Eso. Ahí el que ya terminó. ¿Quién más terminó? Los que terminaron van cambiando hacia la página 24, 2, 4, página 24, 2, 4. La página 21, la 22, la 23 y la 24. Eso, entonces, miren aquí, los que terminan entonces ya pintaron de, esa la va a hacer usted en la casada. Eso. Entonces, cuando ya hayan terminado, nos vamos a ir a la página 24, la 2, 4. Cuando ya la tengan lista, me hacen así, me levantan el dedito. El quién está listo, el Renato, al Renato lo vamos a hacer juntos. ¿Quién más está listo? ¿Quién ya tiene la página 2, 4? Niños, les recuerdo mientras tanto que el día lunes vamos a celebrar el Día del Niño. Así que pueden venir, pueden conectarse a la clase disfrazados. Para que piensen en su disfraz, ¿ya? ¿Cómo, tía? Que el día lunes vamos a tener una actividad del Día del Niño. Y ahí los niños pueden venir disfrazados. Se pueden conectar disfrazados. Ya, tía. Cuando la tengan listo, entonces, vamos a usar dos colores, el amarillo y el rojo. Tienen el amarillo y... O sea, el amarillo y el negro, discúlpenme, discúlpenme. El amarillo y el negro. Con el color amarillo. Miren aquí, tenemos diferentes dibujos. Tenemos aquí una profesora que está con los niños. Tenemos aquí, miren, ellos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ellos? Contando historias en una fogata. Muy bien, están contando historias en una fogata. Y miren estas amigas, ¿qué están haciendo? ¡Cocando fútbol! ¡Eso! Y el señor que está ahí, aquí arriba, ¿qué está haciendo? Voy a responderle a las... Está viendo unas estrellas. Muy bien. A ver, esto lo van a hacer solitos. Quiero que me pinten de amarillo las huinchas, o sea, estas franjitas de amarillo, las actividades que se hacen de día y de negro, las que se hacen de noche. ¿Ya? A ver, lo van a hacer solitos. A ver cómo les va. Entonces, de día, las actividades que se hacen de día para pintar estas huinchitas de color amarillo y si son de noche, estas huinchitas las pintan de color negro. ¿Ya? Díganlo. ¿Qué página es? La 24. Dos, cuatro. Ya, eso es un chico de amarillo. Es un chico de amarillo. Es un chico de noche. Es un chico de materno. La noche no está en noche. ¿Cuál imagen corresponde a noche? La noche. ¿Cuál es la imagen corresponde a noche? ¿En el cerano? A ver, ¿cuál crees tú, Kian? Lo que se hace de día le vas a pintar esas huinchitas que tiene aquí de color amarillo si crees que esto se hace de día, pero si crees que se hace de noche lo vas a pintar esas huinchitas de acá de color negro. ¿Ya? No, no. Ya. ¿Qué dibujo representa? No, no. No, no. Acá loco. La tinta está huinchita amarilla. ¿Qué dibujo? Sí, qué dibujo. Ay. No, no. No, no. Sí, sí. No, no. No, no. Cuando lo tengan listo entonces me lo muestran. A ver cómo les fue. A ver, muéstramelo, Kian. Excelente, Kian. Entonces ya puedes hacer la última actividad de esta página. Mira, aquí donde está el sol vas a dibujar una actividad que hagas de día y aquí donde está la luna vas a dibujar una actividad que haces durante la noche. Cuando terminen entonces la parte de arriba me lo muestran y continúan con la última actividad de hoy que es dibujar una actividad que hagan de día donde está el sol y una actividad que hagan de noche donde está la luna. A ver, ahí está la Sofía. Bien, Sofía, muy bien. A ver, el Gael. Eso. Gael, un poquito más arriba. Ah. Eso, Gael, ahí lo vi. Bien, Gael, excelente. Entonces, Gael, mira, aquí donde está el sol vas a dibujar una actividad que hagas de día y donde está la luna una actividad que haga de noche. ¡Muy bien! ¡Gracias! A ver, ahí el Austin está pintando. No, no puede ir con eso. ¿Están dibujando o estás pintando, mamá? Estamos dibujando. ¿Qué? Había que dibujar. ¿Por qué estoy ahí pintando? ¡Ay, se me olvidó! Entonces, Renato, mientras tanto puedes dibujar una actividad que hagas tú de día y otra actividad que hagas de noche, ¿ya? Lo que hacen de día y lo que hacen de noche. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas hacen de día? A ver, ¿qué se les ocurre? ¡Jugar! Ya, jugar. Entonces ahí se puede dibujar jugando De noche Si de noche ven películas Se pueden dibujar viendo películas de noche O si O si O como el mamón está viendo una película También Se lo hacen de noche Se dibujan ahí de noche Eso Eso, qué rico Tanito todo Ya Eso Acampar Acampar también puede ser de noche O también ver la estrella Muy bien Excelente Todo eso lo podemos hacer entonces de noche Eso, quién, muy bien Guárdenos a su libro Excelente, quién Después Dibuja la noche Estás muy rápido Oscura La luz Se ve las estrellas Quiero ver Mi celular O qué otra cosa A ver, podemos hacer de día Podemos ir a la plaza Pasear Si tienen un perrito Y salen a pasear O si salen a andar en bicicleta también Pueden salir a andar en bicicleta de día A comprar A hacer algo de día Cocinar También Ah, pero cocinar Bueno, ahí pues Depende Si quieren Si están cocinando el almuerzo Si están cocinando La once O si no Estamos cocinando cocadas También Puedes dibujar eso ¿Cuándo harías cocadas Rose? ¿De día o de noche? ¿Las harías tú? Yo las hago en las dos paredes Pero quizás ahí le puedes dibujar un sol Si es que las estás haciendo de día Pero solo que no tengo los ingredientes Pero ahora lo puedes dibujar ¿O qué vas a dibujar de las actividades que haces de día? Una mano Una manito Yo siempre voy a McDonald's Pero solo que me paso tomando un helado ¿Y eso lo haces? ¿Lo puedes dibujar cuando es de día? ¿O en el cuadro que es de noche? En el día Eso Entonces en el cuadro donde está el sol Vas a dibujar ahí que estás comiendo un helado del McDonald's Ya me dibujé ¡Excelente! ¿Ya lo terminaste Rose? Sí, de noche Muy bien Ahí la Rose entonces ya terminó Y niños Ya ha llegado la hora de despedirnos Los que no han terminado No se preocupen Tienen tiempo para terminar Pero antes de despedirnos Les voy a Vamos a dejar algunas treitas No son muy largas Así que tranquilos ¿Ya? Vamos a tener tres tareitas Pero son chicas Son cortitas No son tareas Para que no se me asusten No digan ¡Tres tareas me dejó la tía! No, son cortitas Tranquilos, tranquilos Son tres tareas Las voy a revisar el lunes Atención Le vamos a agregar el número 11 Le vamos a agregar el número 11 a nuestra máquina Para contar Para contar Y a nuestras fichas de letritas A nuestras fichas de letritas Que se llama alfabeto móvil Le vamos a agregar la letra M Vamos a agregar la M Vamos a agregar 5 M a nuestras fichas de letritas A nuestro alfabeto móvil ¿Ya? Esas son las dos tareas La del número 11 Y agregar la letra M A nuestras fichas de letritas Y la tercera tarea Me van a traer un paso de rock and roll Para el lunes Ahí pueden ver en cualquier video Pero un paso de rock and roll Y dicen Ah, ese va a ser mi paso Y me lo van a mostrar Ya A ver, entonces las tareas El paso de rock and roll Agregar el número 11 Y las 5 fichas de la letra M ¿Ya? Y nos vamos a empezar a despedir rápidamente ¡Vamos juntos! ¡Y! Chao, chao Para ti y para mí Chao, chao Nuestra clase termina así ¡Excelente! Entonces nos vemos el lunes Ahí Los que quieran pueden venir disfrazados Para que celebremos el Día del Niño ¡Fuedanse mucho niños! ¡Adiós! ¡Chao, Román! ¡Chao, Osti! ¡Chao, Kian! ¡Chao, Ricardo! ¡Chao, Gabriel! ¡Chao, Sophie! ¡No lo tengo que ir rápidamente! ¡Chao, Julia! ¡Chao, Julia! ¡Chao, Julia!